Nuestra amada audiencia, el pueblo de Venezuela, quien sintoniza la emisión de noticias a TVFAN a través de nuestra pantalla. Yo soy el capitán Luis Cabrera y a partir de este momento vamos a invitarlos a un recorrido por lo que ha sido noticia las últimas 24 horas. Y lo hacemos con información desde el comunicado oficial. Comunicado oficial El Ministerio Público informa a la comunidad nacional que en la madrugada del día de ayer ha sido detenido luego de una exhaustiva investigación científica Pedro Tellechea Ruiz, junto a sus más inmediatos colaboradores por la comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación, donde destaca, entre las diferentes causas que se le siguen, la entrega del sistema de control y mando automatizado, conocido como el Cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, vulnerando así todos los mecanismos legales y nuestra soberanía nacional. Estas acciones del Ministerio Público se han realizado en estricto apego a la ley, con la plena cooperación constitucional del Jefe de Estado, en la permanente batalla por la defensa de la integridad institucional del país. Tarek William Saab, Fiscal General de la República, Caracas, 21 de octubre de 2024. Y pasamos a información de interés nacional. Nacionales La vicepresidente ejecutiva de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el canciller Iván Gil, arribaron a Rusia para participar en la cumbre de los Brits, que se celebrará en la ciudad de Kazán, del 22 al 24 de octubre. A su llegada, la vicepresidente ejecutiva, Rodríguez, expresó que Venezuela forja sus bases diplomáticas y geopolíticas en el antihigemonismo y en la igualdad soberana de las naciones. Y agradeció la cálida recepción de las autoridades nacionales, regionales y locales en el evento donde van a participar los líderes de más de 20 países, así como el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres. Más, no asistirá de forma presencial el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, debido a un accidente doméstico. En 2024, cinco países se unieron al bloque como lo son Egipto, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que la ampliación demuestra la creciente autoridad del bloque, así como su papel clave en los asuntos internacionales. Además, aseveró que en septiembre, actualmente, 34 países expresaron su deseo de unirse al bloque. Los Brits fueron creados en 2009 durante la crisis financiera internacional y su acrónimo son las iniciales de las naciones creadoras Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Se sumó en 2011 a instancias de China. Los Brits se transformaron en lo que es la economía emergente. Así es que en el marco del Plan Nacional de Despliegue de Navidades Seguras 2024, en perfecta fusión cívico-militar-policial, además de bomberil y comunal, en el puesto de atención al ciudadano Las González, ubicado en el municipio Campo Elías del Estado Bolivariano de Mérida, la primer teniente, Avela Ida Arellano, nos amplía la información. En el marco del Plan Nacional de Despliegue de Navidades Seguras 2024, en perfecta fusión popular, cívico-militar-policial, bomberil y comunal, en el puesto de atención al ciudadano Las González, ubicado en el municipio Campo Elías del Estado Bolivariano de Mérida, donde se desplegaron más de 1.200 hombres y mujeres, con la finalidad de ejecutar patrullaje y profilaxis dentro de los 23 municipios pertenecientes a esta zona indigna. Escuchemos. Junto a la perfecta fusión cívico-militar que ha ordenado nuestro comandante jefe Nicolás Maduro y junto a los organismos de seguridad ciudadana del Estado de Mérida, estamos haciendo un despliegue de seguridad ciudadana a los fines de garantizar el perfecto desenvolvimiento de todas las actividades de la colectividad. Al igual, todo esto es marcado en el Plan Navidad Segura 2024 y con ello participar junto al pueblo para que sigan con la paz de la patria. ¡El Estado de Mérida! ¡Por la paz de nuestro pueblo! ¡En perfecta fusión cívico-militar-policial! ¡Bonderil! ¡Protección civil y plural! ¡Avencer! La estadística que nos ha arrojado el Observatorio venezolano de la Seguridad Mérida se encuentra en el tercer lugar según la densidad poblacional más segura de Venezuela. Esto nos indica a nosotros que nuestros 23 municipios, nuestras 86 parroquias, se ha desplegado en perfecta fusión cívico-militar-policial y en el caso como lo ha manifestado nuestro gobernador Jason Guzmán, bomberil, protección civil y sobre todo comunal, en una participación integral, en perfecta unidad, todos los esfuerzos se han orientado a mantener este Estado como el Estado más seguro de Venezuela. Desde la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero, Día de la Dignidad, en cámaras, Sargento Primero, Dayana Azulbarán, quien reportó para ustedes, Primer Teniente Avelay Darellano. Avanzamos con más información y es que un vehículo cero kilómetros fue sorteado por la Caja de Ahorros de la Guardia Nacional Bolivariana, además de desarrollarse lo que fue la bicicletada Rosa 10K 2024. Tuvimos la oportunidad de estar presentes en el lugar y vamos a ver el reportaje. Llegada de la bicicletada Rosa 10K 2024, organizado por la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana. Y a propósito, su caja de ahorros se realizó el sorteo número 13 del vehículo cero kilómetros. Siempre nos hemos dado cuenta de lo aguerrido que son nuestras damas en el trabajo, en las operaciones del orden, en todos los compromisos donde está la mujer, siempre hay un buen y excelente rendimiento. En el día de hoy vamos a hacer entrega de dos ayudas económicas, igualmente vamos a entregar un vehículo a los asociados de nuestra Caja de Ahorros de la Guardia Nacional Bolivariana, vamos a rifar otro vehículo para los asociados de nuestra Caja de Ahorros. Compartimos con ustedes el momento en que se anunció el resultado. La cédula del asociado ganador de ese carro 30.403.226 Méndez Luis Froniel Alejandro del Conas Actividad que conmemoró el día de la lucha mundial contra el cáncer de mama. Bueno, una carrera espectacular de 10K que realizó nuestro comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Un mensaje muy bonito que esta carrera nos está dejando. Tócate para que no te toques. Me parece una experiencia muy increíble ya que es bueno prevenir aquellas mujeres con cáncer de mama, la cual es un poco peligroso. Es una excelente carrera que hicimos de 10K y hoy el mensaje para las mujeres es que cuídense, tóquense y hay que prevenir el cáncer de mama. Aquí estamos un grupo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana representando el Distrito Capital. Orgullosa de participar en este 10K de la Guardia Nacional. Esto busca crear conciencia en la prevención de las damas que integran el componente carrubio. Desde Playa Los Caracas, Estado La Guaira. En cámara, Sargento Primero Holder. Reportó Capitán Cabrera, Noticias TV Fan. Bonita jornada ya en La Guaira. Avanzamos. Desde el municipio Barinas, Estado Barinas, se llevó a cabo lo que fue la entrega y rehabilitación de la calle Bolívar. Sargento Primero, Alec Samar Rodríguez, nos amplía. En la ciudad de Barinas se llevó a cabo recorrido por la entrega y rehabilitación de la calle Bolívar. Un emblemático proyecto histórico de nuestra querida Linda Barinas. Actividad que contó con la presencia del enlace político Jacqueline Farías y presidenta nacional de la Gran Misión Venezuela Bella. Acompañada por el general de división Lenín Guillermo Herrera Hernández, comandante de la operación Batalla Ciudad de Nutrias y el alcalde bolivariano del municipio Rafael Paredes y demás autoridades del estado. Este evento no solo celebra la culminación de un esfuerzo conjunto para embellecer nuestra ciudad, sino que representa el compromiso continuo del gobierno bolivariano que lidera el presidente Nicolás Maduro Moros para seguir construyendo un entorno más digno y bello para todos los habitantes de esta ciudad marquesa. del abricoma 4F en cámara Sargento Primero Marcos Mantilla aquí en reporto para ustedes Sargento Primero Alex Amar Rodríguez. En más noticias tenemos que se le impartió instrucción al personal de la milicia bolivariana acantonado en la zona operativa de defensa integral número 63 Amazonas. Nuestros valientes soldados de la milicia bolivariana se encuentran fortaleciendo el conocimiento a las diferentes disciplinas que sirven a la defensa nacional. Los milicianos y milicianas acantonados en la zona operativa de defensa integral número 63 Amazonas realizaron una concentración para el adiestramiento táctico siguiendo las instrucciones del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pueblo en armas se reunió en el municipio autana del estado Amazonas para entrenar múltiples disciplinas que son esenciales para el desarrollo de las funciones dentro del sistema defensivo territorial tales como la práctica del método táctico de resistencia revolucionaria instrucciones de disparo con arco y flecha defensa personal con garrote y comunicaciones militares ampliando y capacitando a los soldados de la patria en todas las materias necesarias para cumplir con el sagrado compromiso de defender los derechos constitucionales la soberanía y la independencia del pueblo venezolano de esta manera la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puede garantizar que el personal de la milicia siempre estará preparado para enfrentar cualquier situación en cámara sargento segundo Johanna Vásquez quien reportó por ustedes sargento segundo y Anderson Flores y seguimos con información de interés nacional porque se realizó un despliegue de seguridad ciudadana con el fin de llevar paz y tranquilidad a todos los habitantes de esta entidad llanera la capitán Andy Alejo nos amplía desde la avenida 23 de enero del municipio Varinas se llevó a cabo un despliegue en perfecta unión cívico militar policial con los órganos de seguridad ciudadana y frente preventivo del estado Varinas donde se emplearon más de 400 funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad esta actividad contó con la participación y supervisión del general de brigada Roberto Alexander Gil Ugas comandante del comando de zona de la guardia nacional bolivariana número 33 Varinas dar inicio al despliegue de seguridad en los sectores asignados del municipio Varinas con la finalidad de garantizar la paz la seguridad el orden el sosiego de toda la población general los cuerpos de seguridad empleados en el despliegue y los cuadrantes de paz habilitarán puntos de control en las diferentes calles y avenidas de esta entidad llanera con el fin de preservar la paz y la seguridad de los habitantes el mantenimiento del orden interno así como también regular los índices de velocidad para evitar accidentes y preservar la vida de los pobladores de la brigada de comunicaciones audiovisuales 4 de febrero día de la dignidad en las imágenes primer teniente Gabriel Serrano quien reporta para ustedes capitán Andiales momento de presentar nuestra sección de vida sana desde los espacios del parque Cerro Verde se efectuó un desfile con todas las guerreras de la salud que son la mayor exponencia de la mujer venezolana esto a propósito de la celebración del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama la coronel Marilis del Valle Guerrero con los detalles vamos a ver la sección de vida sana entre glamour belleza y por supuesto toda la emoción que lleva a cabo en los espacios de Cerro Verde este maravilloso desfile rosa felicidad buena vibra y por supuesto entusiasmo veamos en las palabras de algunas de las modelos que definan de este evento la fundación Rotara nos da a nosotros esta oportunidad de vivir un mundo mágico más allá de esta dolencia de una circunstancia que pasamos todas algunas todas las que estamos en el desfile es que concientizar que un diagnóstico a tiempo puede cambiar nuestra vida es la fundación Rotara la cual estoy muy agradecida de darnos esta oportunidad a Venezuela sé que es una situación difícil a nivel de salud pero no perdamos la esperanza y siempre con buena atención toquete le digo a mis compañeras tóquense para que no se toquen porque eso fue muy muy feo que uno le digan cosas desagradables pues y bueno no 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 tengo palabras y primera vez que vengo a un desfile primera vez que vengo a un desfile de cinco años que tengo primera vez que vengo a un desfile por eso te digo Rotara primero tú segundo tú tercero tú para nosotros difícil a veces asumir un diagnóstico pero qué hermoso es ver acá en este desfile a nuestras combatientes nuestras luchadoras pero por supuesto un evento que se hace posible gracias a que algunas personas de corazón han puesto todo lo necesario para que se lleve a cabo dicho evento bueno la razón de este evento es para empoderar y darle un día maravilloso a los pacientes o mejor dicho sobrevivientes de cáncer de mama participar personalmente para mí es algo magnífico o sea realmente de correcto demasiado con los pacientes y aparte le da una vida un cambio de vida a la nueva persona después del cáncer de mama Rotary es una organización mundial de profesionales y líderes hombres y mujeres que deseamos hacer un mundo mejor y a través de nuestras profesiones nuestra voluntad nos unimos para a través de la amistad servir y una de las áreas en las que servimos es la prevención de enfermedades y en este evento estamos celebrando la prevención del cáncer de mama y estamos ayudando a todas estas mujeres que son unas heroínas a que hoy mujeres y hombres porque tenemos un hombre que también va a desfilar a que ellos se sientan que han logrado superar esta difícil enfermedad entonces ese voluntariado de todos los que organizaron esto jóvenes de Rotarac y personas adultas de Rotary nos hemos unido para hacer de este evento un sueño para todas ellas y ellos que están trabajando hoy en este desfile hermoso evento y por supuesto la buena vibra que ha reinado acá con todas las participantes muchachas sobrevivientes de cáncer de mama hemos dividido por estaciones donde en el otoño es donde te están diagnosticando el invierno transitando por la patología por ese diagnóstico por lo que está recibiendo de quimioterapia radioterapia primavera y verano pues por supuesto saliendo de la enfermedad amigas luchadoras guerreras venezolanas si se puede si se puede luchar contra el cáncer además aquí tenemos la presencia del Rotary un movimiento que hace eventos de índole social para ayudar a todo aquel que lo necesite y usted en casita no olvide tócate para que no te toque y no deje de ver nuestras cápsulas de vida sana vamos con nuestro segmento de lo que tiene que ver el reporte del estado del tiempo a cargo del INAMET adelante Buenos días para nuestra hermosa Venezuela hoy lunes 21 de octubre de 2024 mi mapa de Venezuela tiene nuestra guayana esequiva Venezuela amanece con cielo poco nublado en la mayor parte de su extensión exceptuando el sur de Amazonas oeste de Apure Barina sur de Portuguesa Táchira Mérida y sur del Zulia donde se aprecia nubosidad generadora de lluvias o chubascos y actividad eléctrica en horas de la mañana se estima nubosidad fragmentada alternando con nubosidad parcial en buena parte del país sin embargo al sur de Amazonas Portuguesa Apure Barina Táchira Mérida y sur del Zulia se prevén algunas zonas nubladas con precipitaciones variables en horas de la tarde y noche se espera un aumento por recibo de la nubosidad generando lluvias y chubascos con actividad eléctrica en buena parte del territorio nacional siendo más intensa y frecuente en zonas de nuestra Guayana exceptiva del Tamacuro Sucre Monagas Anzuategui Bolívar Amazonas Miranda La Guaira Distrito Capital Aragua Carabobo Yaracuy Pie de Monte de Varinas Falcón Lara Los Andes y Zulia Acumulados fluviométricos entre 1 y 45 milímetros con máximo de 55 milímetros al noreste de Amazonas Cuanto a las temperaturas una mínima de 7 grados celsius en montañas de Mérida y máxima cercano a 38 grados celsius al sur de nuestra Guayana Ezequiva Norte de Anzuate y Amazonas Bolívar oscilando entre 1 y 1.5 metros de altura en toda la línea costera del país Fase lunar 3 días antes de Cuarto Menguaje ubicación de las ondas tropicales 45 desplazamos al noreste de Colombia 46 al noreste de la Guayana francesa y 47 sobre el océano Atlántico Central tropical que al el tiempo lo esperan nosotros tampoco el Inamed o aliados contra la crisis climática y después de conocer el reporte del Inamed debemos anunciar nuestra primera pausa no se aparten ya volvemos con más de la emisión de Noticias TV Fan de Noticias TV Fan de Noticias TV Fan de Noticias TV Fan Estamos de regreso para seguir llevándoles información en la emisión de Noticias TV Fan avanzamos y es que en el marco del mes de Trujillo los trujillanos que hacen vida en la Gran Caracas se reunieron con el fin de celebrar el inicio de la Navidad Trujillanos que actualmente se encuentran en la ciudad de Caracas realizaron una reunión familiar esto con la finalidad de afianzar esos lazos de amistad y hermandad que existe entre los trujillanos esta actividad fue dirigida por el excelentísimo monseñor general de brigada Benito Méndez obispo castrense de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la finalidad de este reencuentro es bueno justamente retomar las actividades que antes de la pandemia se venían realizando y que debido pues a la pandemia como nos afectó a todos en el mundo y en Venezuela y a los trujillanos pues ahora queremos retomar estas actividades porque los trujillanos que estamos en Caracas somos gente solidaria amiga queremos tener siempre la mano a nuestros paisanos que vienen de Trujillo a la ciudad de Caracas hacer diferentes gestiones bien sea de salud de trabajo de llevar solicitudes ante los ministerios ante las diferentes instancias del gobierno nacional pero también personas de Trujillo que pasan por Caracas y que necesitan de repente de un lugar donde darse un baño donde guardar una maleta o alguien que les diga mira puedes tomar este autobús puedes tomar este metro y bajarte en la estación esta o en aquella eso el trujillano que se hace presente acá en Caracas para ayudar a los trujillanos que vienen desde nuestra tierra y es también para rescatar los valores del gentilicio del trujillano cuáles son los valores la solidaridad la amistad la fraternidad el valor del trabajo el valor de la generosidad del trujillano y por supuesto también dar a conocer nuestro estado de Trujillo si claro comenzando hablando de que cuando uno se remonta a Trujillo me remonto a mi niñez a jugar correr los ríos las vacas los chivitos mi abuela que en paz descanse una señora muy trujillana del tablón de Moná imagínate tú mi madre si es una gocha hermosa que aún vive y la tengo conmigo entonces Trujillo es recordar mi niñez mi familia mis amigos esos campos por donde uno no corría y que libremente hoy siguen siendo un hermoso estado en primer lugar contento feliz no es la primera vez que nos reunimos los trujillanos los trujillanos estamos desplegados en todo el mundo todo el planeta en cualquier rincón del planeta usted va a ver un trujillano va a encontrar un trujillano y este encuentro no es el primero pero nos satisface mucho que ya en esta esta navidad que ya tenemos los venezolanos pues nos encontramos aquí en este bonito espacio aquí en Caracas los trujillanos que hacemos vida en Caracas y en otros lados del país precisamente para un compartir en eso que le llamamos sentir trujillano que es una organización digamos sin fines de lucro que nos respalda de una u otra manera en esa armonía permanente que desde Trujillo desde nuestra familia nuestros valores nuestros sentires siempre hemos tenido en función de la solidaridad entre nosotros como hermanos como paisanos celebración que se realizó con amor cariño buena música y por supuesto ese compañerismo que existe entre los trujillanos esto en el marco del mes de Trujillo en las imágenes es sargento primero Manuel Silvera y quien reportó para ustedes la teniente de fragata Julian Nibastidas felicitamos desde acá desde nuestra televisora a monseñor Benito Méndez Bracamonte obispo castrense quien ha sido uno de los promotores de este encuentro de trujillanos en Caracas que se caracterizan por su solidaridad pero también bueno una tierra conocida por la Virgen de la Paz también tenemos a nuestro vicepresidente coronel Carlos Patiño quien es de Trujillo y bueno y todos y cada uno de ellos se reunieron para iniciar la Navidad avanzamos con más noticias y es que la octagésima asamblea anual de Fede Cámaras se instala en el municipio de San Cristóbal del estado Táchira con la participación de 400 empresarios nacionales e internacionales el gobernador del estado Táchira Freddy Bernal Rosales durante la asamblea anual de Fede Cámaras número 80 aseguró que el intercambio comercial con Norte de Santander se refleja en 900 millones de dólares destacó las oportunidades empresariales que se generan con esta alianza y el objetivo de lograr consolidar la zona económica especial Táchira concluyó reconociendo el valor de los 900 empresarios que asistieron a la asamblea siguen avanzando están muy fructíferas las negociaciones con Colombia para poder comprar 100 megavatios para el Táchira esos 100 megavatios del Táchira con lo que produce la vueltosa y con lo que viene el Guri van a permitir resolver el problema del Táchira para siempre y usted sabe si es electricidad hay desarrollo hay crecimiento y hay prosperidad así que por encima del proyecto que hayan presentado hoy los empresarios ya el gobierno del presidente Nicolás Maduro en acuerdo con el presidente Petro tiene bastante adelantado la posibilidad de la compra de 100 megavatios para Colombia la carta es ese documento es un documento que al final está lleno de esperanza un documento que por supuesto indica la problemática que tiene el sector empresarial tenemos muchas cosas que resolver tenemos que ir caminando en eso tenemos que ir pasando todavía ese pasado de un país rentista a un país productivo eso también requiere cambios en la legislación tenemos que ir haciendo tenemos que pensar en darle herramientas que cada venezolano que quede de alguna forma emprender desde el negocio más pequeño hasta el negocio más amplio tenga las condiciones tenga las garantías que pueda él empezar a producir bienestar y a través de ese bienestar vienen oportunidades y a través de esas oportunidades el país mejora y crece yo creo que estamos todos enfocados hacia allá nosotros nos hemos estado reuniendo con el gobierno central y por supuesto que en algunas cosas tenemos diferencias pero en otras hemos logrado coincidencias y eso es lo que tenemos que seguir buscando el encuentro el diálogo la negociación de la brigada de comunicaciones audiovisuales 4 de febrero día de la dignidad en cámara sargento primero Luis Paredes reportó para ustedes teniente Solandi Chacón por su parte en el hospital universitario de Maracaibo se llevó a cabo un conversatorio sobre la injerencia internacional en Venezuela al personal de trabajadores desde el hospital universitario ubicado en el municipio Maracaibo del estado Zulia se llevó a cabo conversatorio sobre la injerencia internacional en Venezuela por parte de Pedro Velasco Prieto presidente del circuito judicial penal del estado Zulia veamos las trabajadoras y los trabajadores del gigante azul estamos aquí para recibir al compañero Pedro Velasco en este conversatorio que se nos va a instruir de sistemáticamente en las redes el golpe de timón que está dando la derecha nosotros no comprendemos como siendo un país tan noble y nos hemos portado con todo el mundo a la buena disposición han intervenido sistemáticamente satanizando a Venezuela nosotros la clase obrera la clase revolucionaria no vamos a permitir que el proceso se caiga de esta manera se dio a conocer al personal de trabajadores del hospital universitario de Maracaibo los métodos utilizados por países extranjeros para causar conflictos a través de la ciudadanía digital y la invasión silenciosa de Brincoma 4F en cámaras teniente fragata Adrián Ríos quien reportó por ustedes alumnos de segunda fase Maile Camacaro y en la región oriental se llevó a cabo una caminata y bailoterapia en conmemoración del mes rosa la lucha contra el cáncer de mama la sargento segundo Olga Peralta con la información desde las instalaciones del hospital militar coronel Jorge Mercano ubicada en la ciudad de Barcelona del estado de Suátegui se llevó a cabo caminata y bailoterapia en conmemoración de las actividades del mes rosa contra el cáncer de mama actividad que fue presidida por el ciudadano general de brigada Lionel Alirio Lanzarmiento director de este hospital militar veamos desde acá desde la base aérea revolucionaria teniente Luis del Valle García hemos realizado una actividad en defensa en apoyo a nuestras mujeres guerreras para luchar contra este gran flagelo como es el cáncer de mamas hemos realizado una caminata en compañía de todas las unidades militares que se encuentran alojadas no solamente aquí y algunas otras cuantas de la región haciendo una actividad bien simpática y bien en apoyo a todas nuestras madres esposas hijas hijos y también llamando a una reflexión de que esto es un flagelo que no puede atacar solamente a nuestras damas sino también a los caballeros entonces sigamos adelante en el cuidado de nuestra salud y en Dije Salud vamos por más es importante resaltar que la lucha contra el cáncer de mamas la prevención y la detección temprana son la mejor arma hoy celebramos la vida y honramos a todas las personas que han luchado contra el cáncer de mamas de la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales 4 de Febrero Día de la Dignidad en Cámara Sargento Segundo Joander Chávez reporto para ustedes Sargento Segundo Olga Peralta por tu salud ¡Cóntate! y vamos en este momento a presentar nuestra sección de Cultura ya se encuentra preparada la Capitán Catherine Peñuela ¡Adelante! Así es querido compañero feliz inicio de semana para toda mi querida Venezuela con bastantes noticias a nivel cultural porque este fin de semana estuvimos muy movidos iniciamos con que hoy celebramos el Día del Pediatra ¡Gracias! 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 Felicidades a todos esos hombres y mujeres que dedican a cuidar de la salud de nuestros pequeños en la casa enviamos un saludo a nuestra coronel María del Valle Guerrero que está festejando hoy el Día del Pediatra seguimos con más información y es que en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional se realizó Asamblea de Culturas y Cultores rumbo al Congreso del Bloque Histórico Bolivariano con la descolonización cultural como horizonte realizable pero trascender la crítica para llegar a la propuesta ¿cómo convierto mi crítica de algo que ha ocurrido que ocurre que sigue ocurriendo y que amenaza con seguir ocurriendo ¿cómo lo convierto en un sueño distinto en una propuesta? y yo estoy seguro de que si hacemos este ejercicio en cada uno de los ámbitos nosotros podremos plantearnos sueños realizables para una Venezuela plenamente descolonizada de aquí al 2050 por otra parte el Instituto de Patrimonio Cultural arribó este sábado pasado 18 de octubre a 30 años en labor ininterrumpida en la preservación y cuidado de las obras patrimoniales que se encuentran en el territorio nacional y constituyen parte fundamental de la historia y la identidad nacional el Instituto de Patrimonio Cultural nació hace 3 años la defensa del patrimonio cultural es una maestría y el corazón y la pasión de ser de un estudiante creo que nosotros tenemos que felicitar porque en medio de las necesidades que ha realizado en este país ha logrado salir adelante una cultura vascular porque el desprecio mercantil por el patrimonio tenemos hoy en Venezuela muchos defensores de Colombia ha habido una pedagogía que en buena parte ha sido un producto de la política desplegada por esta institución que ya ha inaugurado pero también ha habido una contribución fundamental del liderazgo político hoy estoy cumpliendo de aquí 25 años de la institución donde se conmemora 30 años de la Universidad de la Instituto de Patrimonio Cultural que estamos hoy celebrando acá con los compañeros y nuestro ministro Ernesto Villegas y la jefa Nora Cruz Ferra que hoy es un día especial que nos celebra todos los días solamente 25 años de servicio orgullosamente estamos acá en el Instituto de Patrimonio Cultural y con esta información ponemos punto final a su sección de Cultura de sus noticias TV Fan por el día de hoy quien tuvo el inmenso placer de acompañarles en esta ocasión capitán Catherine Peñuela retornamos el pase contigo Cabrera gracias compañera Catherine Michelle Peñuela Silva capitán de la promoción Hugo Chávez primera promoción y nosotros así vamos a hacer nuestra segunda pausa recordando nuestras cuentas oficiales en todas las plataformas digitales solo tiene que escanear el código QR vamos a una breve pausa ya regresamos chau Retornamos con la última parte de la emisión de Noticias TV Fan. Continuamos. Y es que en el estado de Táchira se realizó la entrega de kits de útiles escolares al personal militar y no militar del comando de zona ubicada en la entidad. Y así vamos a ver el reporte. Cumpliendo con los lineamientos del mayor general Helio Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y en la coordinación con la mayor Rurangel de Estrada, presidente del Comité de Acción Social de la Guardia Nacional Bolivariana, el general de brigada Miguel Andrés Chacín Socorro, comandante de esta unidad superior, realizó la entrega de kits de útiles escolares al personal militar y no militar. Quiero entregar con el Comité de Acción Social del Comando de Zona 21 Táchira a los hijos de nuestros Guardias Nacionales esta dotación que viene a fortalecer a toda la familia Guardia Nacional Bolivariana en este inicio y este año escolar, está enmarcado en uno de los pilares fundamentales que es el bienestar para nuestro personal. En esta oportunidad estamos entregando material asignado por la Comandante General para los hijos de nuestros Guardias Nacionales, útiles escolares, bolsos escolares, zapatos y los uniformes para iniciar este año escolar con la dotación completa y los útiles necesarios para llevar a cabo la formación del futuro y el semillero de nuestra patria y de nuestra familia Venezuela. Esta acción refuerza nuestro compromiso con el bienestar de la familia Carrubio, asegurando que nuestras futuras generaciones tendrán las herramientas necesarias para su educación y desarrollo. De la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero, Día de la Dignidad, en Cámara, Sargento Primero Luis Paredes, reportó para ustedes, soldada Jennifer Rosa. En más noticias, finalizó de forma exitosa lo que fue la competencia distrital de la natación, Copa Teniente Coronel Eliezer Otaiza. Filipenses obtuvo el campeonato distrital de la Copa Eliezer Otaiza y así fue la celebración de sus integrantes. Filipenses, 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 Filipenses. Quiero dar gracias por toda la experiencia que vivimos aquí, para mí, para todos los campos, para nuestro club, de verdad que muchísimas gracias, todo excepcionalmente bien, gracias. Los nadadores se expresaron de la competencia. Esta fue mi participación y le agradezco a mi profesor junior. Me ha encantado esta oportunidad que nos dio CDFAN para competir aquí, el distrital, todo muy bien, todo muy fino. Mi experiencia fue, aprendí mucho, pero también mejoré y sentí que esta competencia fue más divertida. Esta es mi primera vez viniendo a competir en las instalaciones de CDFAN y me siento muy agradecido y cómodo con sus instalaciones porque son muy ordenadas y limpias. Les presento la piscina, la piscina es súper buena, súper rápida, me encanta y les presento mis medallas. En general, la experiencia aquí, aquí en la piscina del CDFAN, muy buena experiencia, la verdad, se disfrutó bastante. Mi experiencia en esta piscina ha sido muy buena, he bajado todos mis tiempos, en los 1500 quedé de tercer lugar, en los 200 libres quedé de segundo lugar, en los 100 libres quedé de cuarto lugar y en el 800 quedé de tercer lugar. El director general de CDFAN, general de división Edgardo Martínez, dirigió sus palabras de agradecimiento por el éxito del evento. Bueno, desde aquí desde la sede del Servicio de Concentrado de la Fuerza Hermana Nacional Bolivariana, estamos culminando con orgullo y satisfacción este distrital Copa Eliezer Otáiza Castillo. Muy orgulloso de haber acobijado a todos estos niños y niñas pertenecientes de todas las escuelas y clubes del distrito capital en esta banda competencia. Verdaderamente orgulloso y solamente queda decir, en nombre de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro, que las puertas del CDFAN están abiertas para este tipo de actividades, donde solamente estamos elevando el nivel de competencia de estos niños. Nosotros venceremos. Con esta copa, CDFAN reconoció el legado deportivo del teniente coronel Eliezer Otáiza, nombre del complejo de piscina que albergó esta jornada acuática. En cámaras, Sargento Segundo Rodríguez reportó Capitán Cabrera. Noticias TVFAN. En el gimnasio cubierto de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, se desarrolló el tercer campeonato nacional de Kempo. Veamos el reporte. Nos encontramos en el tercer campeonato nacional de Kempo, donde vamos a ver a estos calientesos atletas en artes marciales. Con alegría y entusiasmo, estos atletas participaron en las categorías forma con armas, forma manos libres, defensa personal y combates. Esto se llevó a cabo en el gimnasio cubierto de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Cuando vienen atletas de las diferentes regiones del país, parte de ese esfuerzo de las diferentes asociaciones que están integradas en la Federación Venezolana de Kempo, pero que a su vez vienen de esa captación de los más de 1.500 clubes comunitarios que hoy tiene el Kempo en Venezuela, un promedio de 30, 40 estudiantes en este caso, deportistas de cada uno de esos clubes, que practican esta disciplina, esta arte marcial. De verdad súper contenta y emocionada porque nuevamente agarro la selección nacional en esas dos categorías con dos primeros y de verdad este año fue un año maravilloso. Un orgullo para mí porque competí con competidores fuertes, pues, muy agradecido con Dios y con mis entrenadores. Bueno, la verdad fue una categoría bastante reñida, pero al final logramos el objetivo que fue esta medalla para mi estado de Aragua. Bueno, que este es un deporte para todo tipo de edades, niñas, niños, y como siempre, bueno, aquí se crean campeonas, ya sea de Descartes, Marcelo o de otras. Estas fueron las medallas que se entregaron el día de hoy. Lo importante es participar para así tener mucho más experiencia en la Cámara de Santiago Adrián Guerrero. Y que les habló Rayán Guerrero para Noticias TVPAN. Entre tanto, se efectuó un despliegue de seguridad ciudadana por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado de Bolívar. La zona operativa de defensa integral número 62 Bolívar realizaron en perfecta unión cívico-militar-policial un despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismo de seguridad ciudadana en aras de disminuir la incidencia delictiva en el estado de Bolívar. Veamos los detalles. Cumpliendo instrucciones del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se realizó despliegue de seguridad ciudadana a cargo del comandante de la SODI número 62 Bolívar, general de división Miguel Antonio Gilales Arteaga, con la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad ciudadana acantonados en el municipio Angostura del Orinoco. Este operativo se mantendrá activo en todo el territorio regional, garantizando de esta manera el patrullaje inteligente en las distintas arterias viales y comunidades, para así minimizar los índices delictivos y garantizar la paz, sosiego y tranquilidad de los venezolanos. Con estas acciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad ciudadana, siguen avanzando y continuarán reduciendo al mínimo las incidencias negativas. Los delitos y los accidentes en el Estado Bolívar. En cámara, Sargento Segundo Raider Rondón, quien reportó para ustedes, Sargento Segundo y Anderson Flores. Vamos a presentar lo que es nuestra sección de deportes. Vamos con esta información. Gracias por el contacto. Iniciamos con información en materia deportiva. Y es que los navegantes del Magallanes lograron una valiosa victoria en el primer juego de la serie ante los Leones del Caracas, tras quedar con un marcador de 10 a 7 en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, donde los sumeles nudos abrieron el marcador en la parte alta del primer episodio con un par de carreras por parte de Unifredo Tobar y Lenín Sosa. Para la segunda entrada aparecería la fuerte ofensiva Fili Bustera con un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo de Renato Núñez. Acto seguido, Ángelo Castellano hizo lo propio para traerse al plato a Tukupita Marcano. En el tercer inning, Peter O'Brien dio un sencillo por el jardín izquierdo para mandar al plato a Carlos Rodríguez y José Peraza. Y en más información tenemos que los Tigres de Aragua consiguieron una valiosa victoria de 3 a 2 ante Cardenales de Lara, en un partido que se definió en la décima entrada para mantener su gran arranque en esta campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y es que los bengalíes abrieron el marcador en la primera entrada con un sencillo de Jorman Rodríguez por el jardín derecho para que Lorenzo Cedrola anotara. También tenemos que en la parte baja del tercer episodio, José Cafecito Martínez dio otro imparable por el jardín izquierdo para mandar el plato nuevamente a Cedrola. Quien ponía en ventaja al equipo. Con esta noticia ponemos punto y final a este segmento deportivo. Y tuvo el placer de acompañarles Sargento I Pedro Suárez. Devolvemos el contacto al set principal. Luego de conocer nuestra sección de deportes, nos despedimos. Deseándoles un feliz inicio de semana agradeciendo su sintonía porque gracias a este equipo técnico y de producción que nos acompaña llegamos a todos los corazones del pueblo venezolano. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.